El hecho de que haya venido hoy la alcaldía a nuestra vereda en esta parte nos ha gustado mucho, nos ha parecido algo muy importante porque en las otras alcaldías no lo habían hecho. ¿Qué es el primer alcalde que convoca a la comunidad y las veredas a sacar este proyecto que es comunitario para todos? Me pareció muy bien lo que explicaron cada uno y este proyecto que vamos a empezar este año con la ayuda de Dios va a ser un proyecto muy beneficiario para todas las veredas, no solamente para Margarita sino para todo el sector de acá de las veredas, de Brillantina y este sector de acá abajo que son cinco veredas. A mí me parecen muy importantes estas actividades porque es un lazo que nos une rural con lo que es urbano. Entonces yo felicito mucho a la alcaldía, al señor alcalde que promovió todo esto. Sobre la reunión me pareció algo muy excelente porque que tengan las veredas en cuenta y que el alcalde conozca las necesidades de cada vereda. Me pareció como algo muy importante de parte de la administración y de parte de la alcaldía toda. Tenemos una prioridad hace un rato y la prioridad es que no contamos con un colegio para esta población. Estamos ubicados en un centro de salud donde no cumple con las condiciones necesarias para la formación académica. Entonces vemos que la necesidad o prioridad en esta comunidad en la parte de formación es un colegio. ¡Gracias!